¿Por qué fue tan importante el lanzamiento de Falcon Heavy de SpaceX e Elon Musk? Te lo contamos. El pasado 6 de febrero hubo un nuevo lanzamiento de un cohete en SpaceX, la empresa de transporte aeroespacial. En eso, a esta altura no hay mucha novedad. Pero ojo, no fue cualquier lanzamiento, ya que fue el turno de probar por primera vez y públicamente al Falcon Heavy, hasta ahora el cohete 100% operacional más poderoso del mundo, compuesto por tres impulsores centrales que poseen 27 motores empujando al mismo tiempo cuando despega. SpaceX es conocida por hacer un negocio del transporte aeroespacial, reduciendo considerablemente los costos en sus misiones, ya sea entregando provisiones a la Estación Espacial Internacional o poniendo en órbita satélites de comunicaciones. Lo de Falcon Heavy va más allá. Al ser el cohete más poderoso, es también el que mayor capacidad de carga puede soportar para enviar al espacio, y eso abre la puerta a, por supuesto, nuevos negocios para esta compañía, pero también a las futuras y eventuales misiones de construir bases espaciales en Marte y la Luna. Infórmate de tecnología, innovación y más todos los días en omegic.net. Nos vemos. ¡Gracias!